Cientos de manifestantes, en su mayoría mujeres, tomaron este viernes las calles de Kathmandú en protesta por la reciente violación y asesinato de un adolescente. Las voces que piden justicia para Bagheera Tibata, una joven de 17 años cuyo cuerpo sin vida fue descubierto el jueves de la semana pasada, siguen en aumento. La policía reportó que de acuerdo con la autopsia, esta fue violada y después asesinada. Además, las mujeres salieron a las calles para protestar contra una propuesta de ley que pretende obligar a las nepalíes menores de 40 años a presentar permisos para viajar al extranjero. Para ello, deberán acreditar una carta de aprobación de una autoridad local en su barrio y el consentimiento de su familia. Según la versión de las autoridades, la propuesta solo busca frenar la explotación en algunos países del Golfo y de África. Sin embargo, organizaciones de los derechos humanos ven esta medida como una ley retrógrada.